Nosotros sabemos que no fue directamente gente de nuestras comunidades, también sabemos que hubo gente encubierta dentro del movimiento y si hubiera órdenes de aprehensión contra nuestra gente, pues también necesitamos que haya órdenes de aprehensión contra los responsables, porque nosotros ya habíamos tomado la postura de que nuestra gente estaba asustada, que eso iba a pasar, que ya habían detenido anteriormente algunas personas de la misma situación y las dejaron libres, entonces pues ahorita se fue un poco de las manos. Es lamentable que haya una pérdida humana, pero no somos los únicos responsables, la ciudadanía, sino que también por parte del gobierno, al no ir inmediatamente por la persona, la fiscal nunca llegó, entonces ahí fue la situación también que nos... ¿Entonces no van a permitir ningún tipo de detención de ese presidente? Mire, si hubiera una detención de alguna, tendría que ser a quien corresponda.